Fue una cosa de repente porque yo hacía gimnasia artística y yo participaba por mi colegio. Y justo fue en una exhibición. Yo le dije a mi papá que ese era mi deporte y como a los cuatro meses, un entrenador que fue Matías Álvarez fue al club de Quilpue y dijo que me quería traer. Y desde ese instante que yo he ido avanzando procesadamente, y hemos hecho muchos logros, y ahora darlo todo en el panamericano y dejarlo más arriba a mi país que se pueda. Todo partió como un juego para el pequeño Felipe Géldez, quien vio en el patinaje su mayor entretención. Y hoy es su principal objetivo, luego de encontrarse con Matías Álvarez, quien tras el dictar a una clínica en Quilpue, se encontró con este pequeño y vio un diamante en bruto que tras varios meses a sus órdenes, ya es toda una promesa en este deporte. Ha sido una carrera meteórica la de este pequeño deportista que luego de ganar campeonatos nacionales en Chillán, La Serena e Iquique, se ganó un puesto en la selección chilena de patinaje artístico que representará al país en el panamericano de la especialidad que se desarrollará en Bogotá, Colombia. Un llamado que es una grata sorpresa, pero también un gran desafío para esta familia que deberá recaudar más de un millón de pesos para costear los gastos del viaje, estadía, arriendo de pista e indumentaria de este pequeño talento de Quilpue que tiene a San Antonio como su segundo hogar, y así lo relató Alex, padre del menor. Para que Felipe pueda viajar necesitamos por lo menos un millón doscientos cincuenta mil, eso incluye viajes, traslados, estadía, y arriendo de pista ya para que él pueda probar allá en Bogotá, Colombia, aclimatarse, y esto significa comprar indumentaria deportiva, ah no, qué sé yo, la malla deportiva, las poleras de Chile, la indumentaria chilena, el buzo deportivo. Para recaudar fondos han realizado una serie de rifas y beneficios para ir solventando este importante gasto. Además su padre hace poco quedó cesante, poniendo más difícil esta situación, por lo cual harán una gala de beneficio este domingo a las 16.30 horas en el gimnasio Montemar de Villa Italia, el que tiene una entrada de tan solo mil pesos, y contará con la presencia de destacados patinadores del país. Será un gran desafío para Felipe competir por primera vez en el ámbito internacional, y para Matías representar a Chile en su categoría para luchar por un cupo en el mundial, y además dirigir a Felipe en su primera competencia panamericana. Igual es una tensión para ambos, o sea yo es primera vez que voy como entrenador en una selección, donde más encima tengo que competir yo, es una presión igual para mí, dependiendo de cómo le vaya, probablemente le vaya muy bien, está súper preparado para la competencia. Una gran historia llena de solidaridad y sacrificio, ya que Matías gentilmente aloja a Felipe y a Alex algunos días en la semana para entrenar a este talento que cada día adquiere mayor experiencia en este deporte. Yo creo que nada de tú hubiese sido si no hubiese sido por el apoyo de Matías Álvarez, y también agradecer a la mamá de Matías, porque ella me aló, me deja alojarme en su casa, y muchas gracias. La verdad es que entretenida, pero igual tiene sus sacrificios fuertes para nosotros como papá, para él igual, esto de los viajes, venir de Quilpue, viajar por lo menos tres veces a la semana, gracias a su entrenador nos podemos quedar acá, su mamá nos acoge muy bien. Es de esperar que la comunidad pueda apreciar todo este sacrificio de estos deportistas nacionales que, peso una serie de adversidades, siguen entrenando en la pista de patinaje en el gimnasio José Rojas Zamora ex Montemar, y que este domingo en este reducto deportivo realizarán esta gala de patinaje que mostrará todo el talento de estos seleccionados nacionales que en los primeros días de septiembre representarán a Chile en el Panamericano de Colombia-Bogotá.